Hay un sujeto sentado ahí detrás de ti. No mires ahora. Está mirando de reojo hacia aquí. Como si estuviera reuniendo valor para preguntarme si tengo comprometida toda la velada. No es exactamente el sueño de una joven, pero tampoco es de los que te revuelven el estómago. Maggie. Molly.